... Estoy conversando con Dilia, fuera del aire. Dilia, ¿cómo estás? Voy a seguir conversando con ella ahora para saludarle. Buenos días. Bien, Edi, muy contenta de estar aquí. Y, bueno, aprovechando para darte ese abrazo personal por la partida de tu papá. Muchas gracias, Dilia. Bueno, Dilia, tenemos muchos temas de que conversar. Pero siempre tu mirada se enfoca en la familia. Así es. Básicamente en los jóvenes, en los jóvenes. Así es. Tú me has comentado de un tema que quería tratar desde hace ya más de una semana. Y que tiene que ver con la atención que reciben las adolescentes. Exacto. Mira, tú sabes que somos parte de la Convención de los Derechos del Niño que establece que las personas menores de edad son sujetos de derechos que tienen el derecho de ejercer por sí mismos sus propios derechos personales, como el derecho a la salud. Y, aunque sean menores de edad, tienen el derecho a ejercer esos derechos, valga la redundancia. Entonces, estuve haciendo una investigación y descubrí que, y quiero promoverlo esto porque creo que es importante que, oye, en la medida en que las personas conocen cuáles son sus derechos desde temprana edad, pueden ser mejor ciudadanos. Y pueden ejercer una mejor ciudadanía. Entonces, las personas menores de edad, sobre todo en el tema de embarazos en adolescentes, hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública del año 2016 que habla sobre la atención a personas menores de 15 años en estado de embarazo. Entonces, dicen que estas personas que están en este estado tienen derecho a recibir atención médica, aunque estén solas, aunque no estén en compañía de sus padres, a ser informadas sobre su estado de salud, sobre la situación en la que se encuentran, y que deben ser atendidas de manera amable, tomando en cuenta su edad, su evolución, y de manera confidencial también. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque muchas veces, quizás los adolescentes, y los adolescentes también, cuando quieren recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, creen que tal vez no pueden ir solos a un hospital, que alguien tiene que ir con ellos, pero no. Está ese protocolo del Ministerio de Salud Pública que establece ese reglamento de cómo los médicos y las médicas están en la obligación de prestar una atención a un adolescente que vaya a recibir información sobre sus derechos de salud sexuales y reproductivos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo más común que uno piensa, y que no es solo esa la información necesaria, pero lo más común que uno piensa es en el embarazo en un adolescente. Así es. Una chica de 14 años, de 13 años, que está embarazada, no tiene que ir mamá y papá para firmar por ella. Ella puede ir. No, ella puede ir. La única parte que habla es el protocolo, que sí necesita la autorización de los padres o de los responsables legales de esa persona menor de edad es si hay que hacer lo necesario. Ah, sí. Sí, así sí. Incluso, dicen, ok, puedes estar acompañada de su padre o su madre o de responsables, pero siempre tomando en cuenta que la persona que hay que atender es la persona menor de edad. Y el tema de la planificación. Sí. Por ejemplo, supongamos que tenemos una adolescente, ¿puede ir ella sola a hacer un proceso de planificación? Incluso si no ha dado a luz, decir, mire, yo necesito planificarlo. Claro, claro que sí. Está en la ley, incluso, que tiene el derecho a recibir información sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos. Y pueden también que le indiquen cuál es el método para esa persona. Entonces, lo que pasa es que aquí no se ha establecido, como en otros países, una edad mínima donde se permita que las personas adolescentes puedan recibir y tomar decisiones, no solo recibir, tomar decisiones sobre su cuerpo de manera sola, autónoma, sin que intervengan los padres. Pero ya es un proceso a continuar definiendo en la legislación y en los reglamentos. Exacto, pero de que tienen ese derecho, tienen ese derecho. Y eso incluye también a los chicos, porque me imagino. Eso incluye a los chicos también. Porque los varones, porque ponemos y siempre... La carga. A la mujer. A la mujer. Pero hay jóvenes que están embarazando a muchachitas. Exacto, claro, porque no son solas. Ella no se sale embarazada sola. No, esa es la... Ni todo el mundo de viejos tampoco, porque hay muchos que son viejos, los papás. Así es. Pero hay muchachos jóvenes. Así es. Entonces, esos muchachos que hay que explicarle, oye, hermano, lo primero es decirnos, usted embaraza. Exacto. Porque ellos no saben, a veces... Se embarazó, salió embarazada, como que fue por obra y gracia. Sí, que no sabía, que pensé que eso era jugando. No, usted, pues mira, usted embaraza. Entonces, esa parte ahí donde dice, bueno, yo, ese muchacho está teniendo relaciones, necesita planificar, él tiene también derecho. Claro, tiene derecho y una responsabilidad también. Si usted está teniendo relaciones sexuales, usted debe... Protegerse. Protegerse, debe informarse sobre cuáles son las medidas que debe llevar a cabo, señores, porque no solamente el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual también. Y esos son derechos que tiene la persona para conocer y ver cuáles son los riesgos. Entonces, es importante que tengan conocimiento de esto. Y si no los atienden, en los hospitales, en la clínica, pues saben que deben acudir al director o a los medios que establezcan esa clínica, ese hospital, para que la atiendan. Porque es que hay un protocolo. Y, señores, la gente desconocía. Yo lo desconocía eso. No, no sabía. Y probablemente el personal sanitario tampoco lo conozca. Tampoco lo conoce. Pero es un protocolo que está ahí, incluso está en internet disponible, protocolo de atención a las adolescentes menores de 15 años de edad en estado de embarazo. Y recordemos que aquí, bueno, lo preguntaba al exdirector de la maternidad con Lorenzo de los Minas hace ya tres años. ¿Cuál era la paciente más joven que hubiera recibido? Está una niña de 11 años. Yo lo escuché, ese programa. ¿Tú estuviste? Eso para mí fue contundente hasta 11 años. O sea, aquí están pariendo las niñas. Así es. Y una de las cosas es también por falta de información. por falta de información porque no conocen tampoco que tienen ese derecho a recibir esa información. Y la prevención, o sea, que sepan, porque hay niñas que no calculan. No se calcula que si tienen relaciones sexuales, posibilidad de embarazo extra. Claro, totalmente. Entonces, como no se habla de la vida sexual, es como escondida, lo que te denuncia es... Exacto. Sí, porque es escondido. Exacto. No, entonces para que sepan que pueden asistir a los centros de salud, a buscar información. Y si le dicen, no, ahí tu mamá y tu papá, no, yo tengo derecho a saber, a buscar esa información sin que mi papá y mi mamá estén aquí presentes. Y eso podría contribuir, evidentemente, a la reducción de embarazo a la adolescencia y demás. Porque no, dando la moralidad, tampoco es... Tampoco, para nada. Emma, déjame decirte que aquí en algún momento habrá que legislar sobre el tema de las edades mínimas. Para, por ejemplo, tener relaciones sexuales, ¿Qué edad mínima establece? ¿Hay una ley para eso? No, aquí no, pero hay países que sí. Por ejemplo, en España, la edad mínima para tener relaciones sexuales sin que se considere abuso sexual es de 16 años. Sí, pero aquí se considera abuso sexual por las variables de la edad que se llevan. Exacto, pero no hay una edad mínima para tú tener relaciones sexuales ahora mismo, o sea, por debajo de los 18 años, si tú tienes relaciones sexuales con una persona mayor, 5 años mayor que tú, ya se considera abuso sexual. Pero la verdad, Edi, que... Pero si tienes una edad parecida y tienen 12 y 12, hay 12 y 15 o 12 y 16, no hay. Abuso sexual, no, ahí no hay abuso sexual. Y se considera... Pero hay países donde se legisla y... Claro, se legisla porque la verdad es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos de la persona. Entonces, la persona tiene el derecho a elegir cómo ejercer su sexualidad. Entonces, si se está diciendo en la Convención de los Derechos del Niño que las personas menores de edad pueden ejercer a partir, tomando en cuenta su edad y su madurez, ciertos derechos por sí mismos y que los padres, la sociedad y el Estado están en la obligación de permitir que ejerzan esos derechos por sí mismos, entonces, los derechos sexuales y reproductivos son uno. Entonces, hay que decir, bueno, mira, a partir de esta edad yo entiendo que ya un menor de edad está en la capacidad para tener relaciones sexuales sin que se considere abuso. Entonces, por ejemplo, en México 15 años de edad, en Argentina 13 años. ¿En Argentina? Sí. Y nosotros aquí probablemente si hablamos de ese tema mucha gente se alarma, pero no está el permiso, pero en la práctica se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Porque es muy difícil porque también hay un tema como cultural, como que nosotros aquí decían. Sí, es verdad, tú le dices, oye, la edad mínima para tener relaciones sexuales es 13 años. Mucha gente dice, 13 años, pero un 13 años es un muchacho, pero los muchachos están pariendo. Están pariendo esa edad. Entonces, o sea, es una cuestión de enfrentar la realidad y empezar a legislar sobre eso porque es la realidad, señores, son personas, son seres humanos también iguales que los adultos. Recordarles que la provincia de mayor incidencia en embarazón adolescente en República Dominicana es ASUA. Hay estudios que se han hecho en ASUA. Yo incluso acudí a un taller que hubo con personal de trabajo social de una entidad no gubernamental que tienen trabajos específicos en ASUA por esa situación. ASUA supera con mucho la media nacional. Esa es la provincia del país donde más embarazón adolescente hay, pero República Dominicana en todo caso se coloca a la vanguardia que es un país donde las chicas salen embarazadas más jóvenes. Claro, estamos creo que en el quinto lugar. Y estamos hablando de que eso es un, es algo que te impide avanzar en el desarrollo. O sea, una muchacha embarazada de 14 años probablemente tenga mayores problemas para la escuela, para la vida, para la mejora. Aquí se han hecho ya estudios, UNICEF ha hecho estudios el costo, creo que fue UNICEF fue el Banco Mundial ahora no recuerdo, sobre el costo que tiene el embarazo en adolescente para el Estado. Sale más barato prevenirlo que atenderlo y además promueve o prolonga el ciclo de la pobreza porque una chica embarazada, dime tú, ¿qué va a hacer? Sí, generalmente eso es como una cultura que en una misma familia se considera, yo recuerdo he entrevistado a una señora en Santiago y dijo, mi niña con 14 años se lo embarazaba pero yo tenía 15 cuando se lo embarazaba, mi abuela también, ella es un destino, pero no es un destino que romper. Qué fuerte, sí, sí que es un destino, no, hay que romper el destino. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con Dilia, Dilia es abogada de familia, has estado aquí, a veces hemos dado el número y la gente pregunta, tema libre para Dilia que tengan que ver con derechos de familia, tú le puedes poner varios enunciados ahorita para que la gente tenga una idea. Hacemos el cambio y regresamos. Yo, 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 yo. ¡Gracias!